¡Suscríbete al canal! Que hay como un laissez-faire, hay como unas posibilidades de ellos venir aquí, mantenerse tranquilos y encontrar una serie de apoyos. Pero fíjate tú que tú viniste aquí a propósito de que apareció en la zona este del país un colombiano, un narco colombiano y ahora no aparece un violador. O sea, es que, y esa zona es muy vulnerable. Sí, esa zona es muy vulnerable porque también al tener un, es una zona donde vienen muchos extranjeros, tiene un aeropuerto internacional, o sea, hay mucho flujo de personas que entran y salen. Entonces tú te puedes establecer ahí, es una zona todavía muy amplia, todavía está en construcción y, bueno, la gente está receptiva. A quien venga y los extranjeros sobre todo, entonces pueden, pues, entonces mincuirse con los demás que están ahí y pueden tratar de pasar por desapercibidos. Hay alguien que me estaba preguntando, que parece que te conoce, y me decía que si, que cómo podemos hacer para tener los antecedentes penales, por ejemplo, de una persona en Estados Unidos. Si un colegio o alguien va, si alguien ha residido fuera del país y ha trabajado con niños, eventualmente deberíamos estar en la capacidad de ir un poquito más allá del territorio dominicano. Bueno, mira, a mí mucha gente me relaja cuando yo lo digo en las charlas y en las capacitaciones que yo doy. Yo digo, señores, la forma más fácil de usted hacer una debida diligencia, que como el término que nosotros utilizamos, que simplemente es indagar, investigar, es usando Google. Y tú lo dijiste en el anterior, exacto, segmento. Eso te aparece de manera inmediata. Y en Estados Unidos existen los registros públicos para personas que han cometido crímenes, sobre todo situaciones de violaciones, pedófilos, etc. Esos son datos que son públicos y ellos lo tienen en el registro y uno puede, a través de Google, si no entra en una base de datos específica, puedes entrar. Si sabes, él conoce el estado último donde estuvo o la ciudad, ahí puedes entrar a las oficinas gubernamentales y ellos tienen esos datos ahí, por lo menos con nombres. Sobre todo ahora, en estos últimos años, que se han dado todas estas situaciones a través de la iglesia. Ellos están tratando de controlar esta crisis que por muchísimos años se encubrió y que la misma periodista ha develado los casos internacionales que han sucedido. Ahí hay un documental en Netflix que hace par de fines de semana me lo estuve viendo. El de España, ¿verdad? El de España, wow, sí. Muy duro. Muy duro. Examen de conciencia se llama. Exactamente. Lo pueden ver. Pero sabes que, por ejemplo, ahora mismo salió la información de un sacerdote que fue acusado de agresión sexual en perjuicio de una feligresa. Fue en la Florida, en el estado de la Florida. Debo decirle que ese sacerdote rindió trabajo a la República Dominicana en varias diócesis de este país. Es de origen dominicano. La agredida creo que también. O sea, esa persona estuvo residiendo aquí muchos años. Hizo una labor muy amplia acá. Pero bueno, eso es otro tema, como dice la gente. Y bueno, y perdón que te interrumpa, entonces, valdría mucho la pena, tomando entonces lo que salió en noticias recientemente, que se haga un registro a nivel nacional. Vamos a hablar de eso posteriormente, que es un tema que tenemos que abordar. Con ella siempre quedo con dos o tres temas pendientes. Pero hoy la he convocado básicamente porque estuve muy atenta a lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y pienso que ahí se dicen cosas a veces. Que uno, como a lo de Miriam Germán, se dio mucho por la, obviamente, por lo que significó. Pero las declaraciones de algunos jueces, por ejemplo, nos plantean algunas características de tipo procesal, de tipo legal, que se pueden discutir. Una de las personas que habló fue Fran Soto. Fran Soto es juez de la Suprema Corte de Justicia. Y él mismo, sin que se lo preguntaran, dijo, yo quiero referirme a los casos más controversiales en los que he participado. El caso Díaz Rúa, el caso Leóner Fernández y el caso Félix Bautista. Específicamente en el caso Félix Bautista, él hace referencia, digamos que al alcance de la ley de lavado de activos. El alcance que él dio a la legislación, y vamos a ver su corte ahora, no parece que sea admitido por el Ministerio Público. Porque personal del Ministerio Público que actuó en ese momento se pusieron en contacto conmigo. Dijeron, nosotros no queremos debatirlo, pero eso no es así. Entonces, la única opción que tenía era llamarte a ti, mirar la legislación y analizar un poco lo que ocurrió. Vamos a ver a Fran Soto con lo que él dijo respecto al caso Félix Bautista y por qué se ordenó el archivo de ese expediente. Se conoce, se fían las audiencias, se convocan todas las partes. El señor Bautista, ¿cuál es su alegato? Que a él hicieron oposición a las propiedades que tenía sin orden de un juez. El mismo tema, sin orden de un juez. Porque aquí se cree, después de 2010, señores, con esta Constitución, todo tiene que estar sujeto a la legalidad debido al proceso. Sencillamente el Ministerio Público hizo oposición a toda su propiedad sin orden de un juez. Violación del artículo 51 de la Constitución de la República. Derecho a propiedad. Tiene una propiedad, tiene derecho al goce, al uso, al disfrute, a disponer de ella. Y para que a ti te puedan limitar esos derechos, ¿tú sabes quién los puede limitar? Un juez, nadie más. Un juez. Entonces él acudió ante la Suprema Corte de Justicia. En el interior público, lamentablemente, hacía una labor de mucha labor mediática, empieza todo el escarceo de ese caso. Me recusan titulares diarios y los periódicos sobre el caso. Y recuerdo que llevan montañas de cajas del caso para indicar que estaban investigando y que tenían muchas pruebas de ese caso. Del caso que ellos investigaban. Y es curioso porque uno de los abogados le decía a ellos, cuando llevan toda esa caja, en sus argumentaciones, ¿qué le esperaba que en el fondo de alguna de esas cajas estuviera la orden del juez que ordenó la oposición? Pues resulta que nunca la presentaron. No tenían orden del juez para intervenir esos bienes. Y el Ministerio Público sabe perfectamente que no puede hacer eso. Solamente puede hacer eso. Bueno, lo que me decían era que al momento de juzgar el caso, el Ministerio Público sí podía hacerlo como lo hizo. Pero yo no lo sé. Por eso quise convocar a Claudia que nos aclare un poco qué dice la legislación en torno a esto, que es el sustento para el archivo del expediente Félix Bautista que esgrimió el señor Fransotto. Perfectamente. Fíjate, la ley 7202, que es la antigua ley contra lavado de activos y delitos graves, que era como de narcotráfico y delitos graves, que se utilizó en ese periodo que tuvo el caso del señor Félix Bautista. Vamos a tener claro que ellos estaban analizando hechos que se dieron entre el 2007, 2011, 2012, por ahí, y que el caso, pues entonces, por su condición de senador, pues entonces iba a ser presentado en la Suprema Corte de Justicia por esa especial condición que tenía. Entonces, la ley 7202 es muy clara cuando establece quiénes son autoridades judiciales competentes. Están definidas. Y dice que son los tribunales del orden judicial y el ministerio público. Como medidas cautelares, cuando yo voy a proceder en un tema de lavado de activos, en narcotráfico que también incluye lavado de activos y otros delitos que están ahí, y que yo quiero mantener, preservar, luego que ya haya determinado en mi investigación, por lo menos lo he localizado, y que no se me pierda el rastro, entonces yo tengo medidas cautelares para yo poder congelar o mantener desde un momento en lo que yo hago otras solicitudes y pedimentos que lo hizo el ministerio público para obtener un congelamiento de fondos, un embargo retentivo, lo que fuese. Entonces, puede tener notas de advertencias. Y las notas de advertencias, en el caso inmobiliario, a los jueces del tribunal de tierras, es muy específico inclusive, porque lo traje aquí, la ley orgánica del ministerio público. Lo dice, le da la facultad. Le da la facultad al ministerio público, dice muy claramente, perdóname que yo te lo lea rapidito, el artículo 26, el numeral 3, dice, custodiar y conservar, sin menoscabo alguno, todos los objetos e instrumentos, armas de fuego o cualquier naturaleza, equipos, los bienes muebles e inmuebles, en general, dinero, moneda local o extranjera, documentos, títulos de propiedad y de cualquier otra clase, en fin, todas las evidencias y efectos materiales vinculados al hecho punible o que hayan sido incautados o secuestrados como consecuencia de la investigación. Porque yo tengo que preservarlo, porque lo que quiere el lavador, lo que quiere el criminal es a través de diferentes estructuras, utilizando posiblemente testaferros, poder entonces traspasarlo para que no sean perseguidos y entonces mantener esos bienes en su posesión. La nueva ley del lavado de activos, ¿le quita esa posibilidad? No, no se lo quita, es más enfática para que cualquier duda que existía anteriormente, lo cual no debió tampoco existir porque la misma constitución también establece que el Ministerio Público tiene la autoridad. Entonces, me gustó porque comencé con la ley 7202 del 2002, luego tenemos esta del Ministerio Público que es del 2011, exactamente, que es del 2011, entonces, en ningún momento estábamos desfasados porque el caso llega y esa sentencia dictada por el magistrado Frank Sotos 2014. Inclusive hay un pedimento adicional que hace el Ministerio Público donde yo quiero una orden judicial ya para que esto son medidas cautelares, para preservar, yo quiero que ya sea definitivo. Y él no la asumió, él la dejó para que el magistrado Moscoso Cegara, que era que estaba llevando el caso, entonces la decidiera y también ellos interpusieron al Ministerio Público, queremos que esto sea rápido porque vemos que se está dilatando, porque esto tiene que ser inmediato porque de lo contrario se pierde el rastro. ¿Sabes Claudia que me gustaría, ya está claro que el Ministerio Público sí podía, me lo dijeron gente del mismo Ministerio Público que estaba a cargo, pero que no querían como debatir el caso, yo creo que es un debate necesario para este país, porque bueno, eso a fin de cuentas estamos hablando del dinero público. Mi propuesta es la siguiente, vamos a hacer un programa más largo tú y yo después, porque también hablamos Moscoso Cegara y podemos ver diferentes aspectos de este mismo proceso para analizar un poco. Yo creo que vale la pena que miremos lo que se dijo en el Consejo Nacional de la Magistratura y no dejar eso como palabras al viento. Sí, es importante también saberlo, porque este es un caso que para que lo que no saben y tal vez lo que estuvieron más involucrados, lo que fue la evaluación país del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, que ustedes saben que fue el año pasado, le venía dando seguimiento a la República Dominicana de hace varios años atrás, porque era uno de los primeros casos de esa magnitud y cómo... Se quedó impune. Y se quedó, no, no es que se queden, bueno, sí, bueno, se quedó archivado. Archivado, no hay nada. Entonces, y luego entonces venimos las sanciones que impuso Estados Unidos a través de su oficina de la OFAC, del Departamento del Tesoro, al señor Felipe Bautista, donde mencionaba que pues entonces había un sinnúmero de dinero ahí de origen. Y ahora ellos van mostrando ese caso como modelo, van a las conferencias internacionales. Ellos vinieron aquí a principios de este año, me pareció que, si no mal no recuerdo, vinieron aquí y en esa presentación estaba la unidad de análisis financiero, estaba la oficina del Ministerio Público, ustedes saben que, perdón, de la Procuraduría General de la República, porque son parte del Comité Nacional de Lavado de Activos, estaba la Superintendencia de Banco, estaba un sinnúmero de otros funcionarios y la Embajada Norteamericana vino aquí con su oficina del Departamento del Tesoro y expuso diferentes casos y estaba específicamente el del señor Felipe Bautista. Es un caso entonces para que lo conversemos después tranquilamente, hay un dicho popular que dice que la falta de devoción quita la gana de rezar. ¿Tú no has escuchado? El que se va a jota no calcula y necesariamente tarde o temprano todo en la vida se sabe, porque la verdad es brillante y transparente. Sí, pero bueno, yo creo que la gusta más la otra, la de las ganas de rezar. Vamos a hablar otro día contigo, Claudia, muchísimas gracias. Ahí estamos mirando este aspecto, son aspectos que quisiera ir desmenuzando de alguna manera, de lo que se dijo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora cuando yo regrese vamos a hablar sobre un... Es algo que se ha distribuido esta semana, se dio conocimiento público. Los dominicanos, ¿cuáles son las causas por las que morimos? Y ustedes sabían que una buena parte de las razones que pueden incluso conducir a la muerte tiene que ver con la manera en que nos alimentamos. Una alerta necesaria. Regresamos de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!